Camille Pizarro Este pintor francés es reconocido por ser uno de los fundadores del impresionismo, siendo el mayor del grupo y además fue el único que participó en las ocho exposiciones que se celebraron. Pizarro nació el 10 de julio de 1830 en San Tomas, hijo de un próspero comerciante judío. A los 12 años viajó a París para empezar sus estudios y allí fue donde despertó su interés por el arte. Pero cuando regresó a San Tomas, su padre le negó el permiso para estudiar arte, por lo que empezó a trabajar en el comercio paterno mientras en su tiempo libre realizaba bocetos inspirados en la isla. En 1852 viajó a Venezuela como ayudante del pintor francés Fitch Melby y allí pintó paisajes y escenas de costumbres. En 1855 se trasladó a París donde empezó a estudiar en la Escuela de Bellas Artes y unos años más tarde también ingresó en la Academia Suiza. En ese momento empezaría a pintar con el pintor francés Camille Corot. Durante esos años en París entabó amistad con Monet, Cézanne, Guillemin y más tarde con Paul Gauguin. También frecuentó mucho durante esos años el Café Guerrois, que era donde se reunían muchos artistas y escritores de la época para discutir sobre diversas ideas. En 1870 viajó a Londres y allí coincidió con Monet. Juntos hicieron estudios de edificios envueltos en nieblas. Cuando regresó a París se unió a Manet, Renoir, Monet, Sisley y Armand Guillemin y juntos crearon lo que hoy conocemos como impresionismo. Durante la guerra franco-prusiana se fue a Inglaterra y cuando volvió a su casa ésta había sido saqueada y la mayoría de sus pinturas habían quedado destruidas. Sus temas más frecuentes eran aquellos relacionados con la vida natural y rural, donde pintaba escenas de casas, campos, árboles, montones de heno y campesinos trabajando. En cuanto a la gama cromática de sus obras, al principio estaba influenciado por Corotti Courbet y sus tonos eran verdes y grises, pero poco a poco su paleta fue adquiriendo luminosidad. Las obras de Pizarro captaban de manera pura el estilo impresionista. Se puede observar la profundidad, la construcción de la imagen a través de pinceladas, el uso de la vibración en el color y un estudio de la luz natural. En sus inicios, todas sus obras eran de estilo impresionista, aunque más tarde, influenciado por Serati Signac, empezó a probar el puntillismo, técnica que consiste en lograr las formas mediante el uso de pequeñas gotas de color justapuestas. Pero tras las críticas recibidas por el uso de esta técnica, decidió volver al impresionismo. Debido a su enfermedad ocular, tuvo que abandonar la pintura al aire libre y centrarse en escenas urbanas que pintaba desde la ventana. Después de pasar un tiempo en Rouen, donde pintó excelentes vistas de la ciudad y su puerto, se trasló a París, donde moriría el 13 de noviembre de 1903. ¡Gracias!